¡Largaron el premio Sound Music! Sale rápidamente hacia la delantera el número 4, Coquito In. Saca ventaja sobre el número 1, Juremos. Más abierto viene avanzando el 6, Emesanian. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 4, Coquito In. Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Amazonian. Al pescullo abierto, lo viene haciendo el 8, Influyente. La cuarta posición por dentro corre el número 1, Juremos. Más abierto, cierra la marcha el número 3, One Way Ticket. Están en mitad de codos invariantes. Con el 4, Coquito In marcando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Amazonian. La tercera posición abierto viene avanzando el número 8, Influyente. Por dentro corre el número 1, Juremos. Más abierto, carga el 3, One Way Ticket. Los participantes de la décimo cuarta carrera van a hacer su ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes siempre con el 4, Coquito In como puntero. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Amazonian. La larga trapeciada va resueltamente en busca de la vanguardia. El número 3, One Way Ticket. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 6, Amazonian. Va estirando la ventaja sobre el 3, One Way Ticket. Que pasa a la segunda ubicación, pocos metros para el disco. Se va a imparar el número 6, Amazonian. Con apreciable ventaja sobre el número 3, One Way Ticket. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video